Soy Yugi Filipovich y estoy de vuelta en televisión, animando mi nuevo programa ¡Vamos, que se puede! Un matinal como la gente Soy fan de Taylor Swift desde mucho antes que el presidente de la república que lo hace solo para obtener votos Yo también soy fan de Taylor Swift Canción favorita, a ver All too well, Taylor's version Swifty no mata a Swifty Ok, con grandes invitados Recreaciones de la vida real Un tremendo equipo de profesionales ¿Y el canal todavía no me paga eso? Tecnología de punta Me muero, es igual a como yo la encarillé Mira, tiene mi cara Y momentos que quedarán en la historia de la televisión chilena Héctor, la juguera La juguera Ya se me surmi, partiste a la almacena, trae mi cigarro ¡Ayuda, me fracturé! ¡Pablo! No te pierdas ¡Vamos, que se puede! Por las pantallas de Uchile TV ¡Nos vemos!